El Valle del General sigue siendo una zona pionera dentro de la producción orgánica en el país. Un trabajo fuerte de mentes emprendedoras que poco a poco consolidan la iniciativa y que demuestran la importancia y los buenos frutos que puede deparar este tipo de producción. Pérez de Ledón, en Costa Rica, es la zona de mayor producción, bueno, por lo menos no de mayor producción, esperamos que sea la de mayor producción, pero es la de mayor personas que están en transición o certificadas. Ahora lo que nos toca es que todas esas personas y todas esas fincas se conviertan en productoras para traer a esta feria y a otras ferias a través de nuestros colegas en otros lugares, hacer el intercambio de productos. Pero, ¿qué hace que Pérez de Ledón se abra campo en el tema orgánico con tanta fuerza? Bueno, Pérez de Ledón siempre se ha caracterizado por ser muy innovador, muy emprendedor. Hay muchas personas que tienen parcelas. En aquellos tiempos, cuando el líder repartió parcelas, enseñó a la gente a trabajar. Entonces, aquí es uno de los cantones que tiene más distribuida la tierra. Entonces, a pesar de que están algunas transnacionales, hay muchas personas que son poseedoras de terreno y la mayoría de personas son amantes de la agricultura. Un elemento que destacan es realizar una agricultura distinta como un pilar para el éxito y el crecimiento dentro de la industria. Pero, nosotros estamos haciendo la diferencia. La agricultura debe ser una agricultura diferente. Y esa agricultura diferente, para poder competir en el mercado, es satisfacer la demanda. Porque si seguimos sembrando con la misma técnica, pues no vamos a poder competir. Y tampoco es rentable. Una pequeña finca produciendo agricultura, no le es rentable porque no puede competir con una finca muy grande o contranacional. Pérez Celedón levanta la mano y envía un mensaje al resto del país como una zona de producción orgánica con productos de calidad.